aquí grabando todo el turismo y junto con los glaciares allá, vamos a ir a subir allá arriba para mirar las tomas de allá, oh ahí tienen un bote para pasear hay todos los barros de hielo volando y de aquí vamos a ir creo para ya darle vuelta alrededor a mirar oh wow mira qué bonita está allá, vamos a animarle un poquito y eso belleza natural que dios nos brinda gracias señor por permitir venir para acá y y y y y y